Vamos a cortar los pelitos de los ojos Que no ven bien, van a jugar a la pelota Cerca al móvil, un poquito más A ver, ahorita Vamos Mucha no, ¿eh? Eh, sí, señora Marta, de mi bebé, de mi bebé Qué rico, qué fresquito estaba Me he comido una olla de callo O una botellita de vino, qué rico, fresquito Luego me he dormido a dos horas de fiesta Qué tal, ama grande A ver A ver Muy bien, Lala Me gustan los otros pelitos Cerca lo hace, ya A ver, Alita Ella es muy buena, no se mueve Verdad, qué buena No se mueve nada Buena derecha La saludo Vi que no está la cebolla Yo no tengo culpa de los tres La puñaladita, la puñaladita, chapera Mañana ya empieza con las oposiciones Pobrecita mía, no puede salir todo el día a la calle Ficción de barbería Canina Canina Corte demasiado por delante, eh Que la de la muchacha A ver, Lalita A ver, mírame a mí A ver, mira Lala Lala No, pero... Vamos a ver esos pelillos Esa perrita De aquí un bigotillo Se lo quitamos Ay, qué guapa los ojitos, así se te ven Mira, ahí tiene una más larguillo Esto Y en aquel Cuidado En aquel, de la izquierda Esto No 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 me corte demasiado por ahí, Manolo ¡Que no me grabé! Aquí Ese Sí No me grabé Dere Tiene que Tiene que ah 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 yo me parece que ya se puede ver voy a meter aquí un poquito a ver la Lalita mira mira para el público jeje mira no mira está muy seria una calle no le gusta que la pelen pues esto no es un pelado, esto es un recorte ¿Dónde está? ¿Dónde está? voy a dar los botones este es muy torpe no voy a dar los botones avante 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 yo creo que ya está ¿no? y aquí tiene la Lalita cuidado está grabado está grabado jajaja miño querido público no hay cebolla pero hay Lalita ay mi hija ya se está riendo ay qué guapa está a ver estos pelillos de aquí que no sé si cortárselo o no le guiña un ojito le guiña un ojito ahí 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 pues ya está suéltale el suelo y ahora bien voy voy ahora se ha ido ahorita si la cebolla yo no me siento igual no me siento yo igual se le echa de mano no tengo yo en el cine ni pa' hablar a ver está bien está bien está bien mirame bueno vamos a ir despidiendo nos vemos en el próximo vídeo señores que me quedo con Lalita guapa eh qué buena su joya su joya su taquita con Lalita ay que se cae de sueño venga que te voy a coger venga más venga más a mamá mami venga más a mamá mmm 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 ah eh ah ah mami ah 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 ha ah 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 todo el pechito que la quitan que chichita más bonita